Bueno chicos ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con un vídeo un tanto diferente hablando sobre los 10 equipos que para mí, obviamente me estoy dejando muchísimos equipos más, pero un top 10 equipos que para mí serían los más interesantes a la hora de empezar con un modo carrera en este FIFA 21 que está a la vuelta de la esquina. No quiero hacer esto muy largo, imagino que quedará un poquito largo, son 10 equipos al fin y al cabo y me gustaría hablar un poquito de cada uno, pero quiero hacerlo lo más dinámico posible, así que sin más preámbulos paso a deciros que son 5 equipos de Inglaterra, 2 de Francia, 2 de España y 1 de Italia. Vamos a empezar primero por el Leeds United que vuelve a la Premier como ya sabéis 16 años después de la mano de Marcelo Bielsa, entrenador que yo creo que tiene el respeto de prácticamente todo el mundo, si no de todo el mundo y bueno que con fichajes como el de Rodrigo Moreno, Robin Koch, Joe Guelhardt, Hélder Costa que creo que estaba cedido la temporada anterior y ahora tenía opción de compra o algo de esto y la cesión de Jack Harrison, el de creo que es el City, no estoy seguro pero creo que sí que es el City, se posiciona como un equipo peleón y difícil de derrotar, además de que en el primer partido por ejemplo frente al Liverpool y en Anfield dejó constancia del nivel del equipo y la mano de Bielsa, además hoy cuando estoy grabando esto ha conseguido su primera victoria ganando también 4-3 en casa contra el Fulham, sí que es cierto que está dejando serias dudas en defensa, está encajando muchos goles, contra el Liverpool encajó 4, ahora contra el Fulham 3, son 7 goles en dos partidos pero también está demostrando el potencial ofensivo que tiene, con 4 goles en este partido y 3 en anteriores, es decir 7 y 7, 7 a favor, 7 en contra, yo creo que es claro candidato a cogerlo en este FIFA 21 para empezar y bastante ilusionante por temas de que eso, 16 años después vuelve a la primera división, está reforzándose bastante bien y lo primordial es mantener la categoría, que no vuelvan a sufrir todo lo que han sufrido. Por otra parte viajamos ahora a Milán, que tras la compra por fin de Sandro Tonali, jugador que a mí personalmente ya sabéis que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo y también han conseguido la cesión de Brahim Díaz, más aparte bueno el equipo que tiene ya, que pues Ibrahimovic, Rebic, Kalanoglu, Kesi, Samu Castillejo y compañía, los rossoneri quieren volver a Europa por la puerta grande y quitarle el liderato a la Juventus, va a ser tarea complicada obviamente, yo creo que tiene equipo de sobra y más aparte cuando hagamos algún tipo de fichaje que pueda mejorar cualquier debilidad que tenga ahora mismo la plantilla de Milán. Volvemos de nuevo a Inglaterra esta vez para encontrarnos con el Bolton, que al final de la temporada 18-19 descendió a la tercera división y enfrentó una gran crisis financiera, después de estar muchísimos años en la Premier y ser uno de los 12 primeros equipos en participar en la Liga Inglesa, hoy se enfrenta a una de sus temporadas más difíciles 146 años después de su fundación, con el descenso administrativo a la cuarta división inglesa, tarea complicada, tarea dura en la que tendremos que intentar devolver al Bolton a la Premier League y así consagrarlo otra vez en la máxima categoría del fútbol inglés. Ahora nos vamos a Francia y nos encontramos con el Lille, que es uno de los atractivos del modo carrera para FIFA 21, tras los fichajes de Jonathan David y Ángel Gómez entre otros, y teniendo en el equipo a Icone, a Bamba, Luis Araujo, Renato Sánchez y demás, pues quieren arrebatarle por fin el trono al PSG, va a ser muy muy complicado, ya sabéis el PSG tiene un equipazo, además en modo carrera, pues los fichajes que harán van a ser bastante, bastante top, pero por qué no conseguir con el Lille, pues eso, arrebatarle el trono al PSG, posicionarse como uno de los mejores, si no el mejor, equipo de Francia. Y ahora volvemos de nuevo a Inglaterra, en este caso también a la cuarta división, donde tenemos a dos, tenemos al Barrow, que es el único equipo, esto lo he tenido que buscar obviamente, he buscado un poquito de información de cada uno y esto lo tenía que nombrar, es el único equipo que ha ganado la ECA Cup en el antiguo y en el nuevo Wembley, dato pues oye, curioso y a tener en cuenta. Y vuelve a la cuarta división 48 años después. Increíble, con el claro objetivo, obviamente, de mantenerse como sea en el fútbol profesional inglés, que yo creo que el Barrow es uno de esos retos que ilusionan a, yo creo que a casi todos los que jugamos modo carrera, empezar desde el Barrow, desde la cuarta división y llevarlo pues a lo más alto posible. Y no nos vamos muy lejos, seguimos en la misma liga y tenemos al Harrogate Town, que después de varias promociones de ascenso fallidas, han conseguido por primera vez en sus 104 años de historia, ascender a la cuarta división. Sin lugar a dudas, creo que es el reto más bonito y a la vez más complicado de los que veremos hoy, donde debemos mantener la categoría haciendo una gestión impecable para poder conseguirlo. Para ello, pues quizá deberíamos tirar mucho de canteranos, entrenarlos bien, mejorarlos y probablemente sacarlos del club en cuanto se hayan revalorizado para tener dinero y pues hacer del Harrogate un proyecto sostenible en cuanto a nivel económico y obviamente ascenderlo. Pasamos ahora a España, donde nos encontramos con el Castellón. Aquí tengo que hacer un pequeño inciso y es que no quiero desmerecer ni muchísimo menos a Logroñés, Sabadell o Cartagena. Obviamente también son retos ilusionantes, pero quería pues, ya que lo tengo cercano por así decirlo, ya sabéis que yo soy de Valencia, hablar un poquito del Castellón muy brevemente, como estamos haciendo con todos. Sinceramente todavía recuerdo utilizar ese equipo y hace un tiempo, bueno, cuando se supo que había ascendido a la segunda división, puse un tuit y me acuerdo todavía que utilizaba el equipo del Castellón en el FIFA, bueno, no sabría decir, 2008, 2009, algo así, no me acuerdo, que tenía jugadores pues de Albert, que estuvo en el Valencia, que ahora creo que es director técnico, presidente, es algo de la directiva, pero no estoy seguro. Estaban Tavares, Mantecón, Xavi Oliva, yo lo utilizaba de portero, Arana en Sue que tenía 75 de potencial, que creo que era el que más potencial tenía y la estrella que era Ulloa, o sea, Ulloa era tremendo delantero para un Castellón que, bueno, pues tenía buen equipo, pero claro, obviamente estaba en segunda división y era difícil. Vuelven a la segunda división después de 10 años tonteando entre segunda, B y tercera, han tenido también muchísimos problemas económicos que estuvieron al borde de la disolución del club y con un proyecto aparentemente estable, volver a primera sería un reto precioso e intentar, por qué no, ser el mejor club de la comunidad valenciana, por delante pues de Valencia, espero que no, Villarreal, Levante o Elche, sería, la verdad que sería espectacular. Nos trasladamos de nuevo a Francia, donde nos encontramos con el Pau Football Club, o como se pronuncie, es francés, chicos, yo si no se me da bien ni el castellano, imagínate. Según he estado investigando, porque no conozco obviamente al equipo, tuvieron bastantes problemas económicos en la década de los 90 y llegaron al punto de vender 80-90 entradas por partido, que es una locura. Hubo renombramiento del club después de una liquidación judicial, temas económicos como le pasa a muchísimos clubes, y tampoco se estrujaron mucho el nombre, antes era el Fútbol Club Pau, o Pau, y ahora es el Pau Football Club, increíble. Y bueno, con tan solo 61 años de historia, y sabiendo que en Francia, pues como he dicho antes, solo domina el PSG, motivos suficientes para empezar esta historia con un club humilde, que por primera vez está en la segunda división francesa. Volvemos de nuevo a España, al ladito de Castellón, a Villarreal, que es uno de los equipos más sonados en este mercado de fichajes, con un entrenador también muy experimentado, como un Ayemiri, y tras los fichajes dolorosos para mí, pues de Parejo Coquelán, Jerónimo Rulli, Stupiñán, que se anunció hace unos días, y la cesión de Cubo, pues al submarino amarillo no le queda más remedio que intentar clasificar para la Champions, vía Liga, o ganando la Europa League, a la que están clasificados. Sin lugar a dudas, va a ser también un reto bastante interesante, sí que es cierto que es un reto con un equipo ya hecho, con presupuesto y en la primera división, pero eso no le quita ningún mérito como para intentar, por qué no, alzarse en un futuro con la Liga, ganar la Europa League, y arrebatarle ese puesto que tiene el Sevilla, ¿no?, que siempre gana la Europa League, y clasificar así a Champions. Y por último, aquí no me voy a esplayar mucho, porque hace poco tuvimos un vídeo hablando expresamente de ellos, viajamos a Londres para encontrarnos con el Chelsea, donde, o sea, a ver, el equipo londinense no podía faltar, o sea, dirigido por Frank Lampard, del que ya hemos hablado en el canal, como he dicho, Timo Werner, Kai Havertz, Jaquín Cíguez, Ben Chiguel y Thiago Silva, hacen de los Blues uno de los candidatos a escoger en el modo carrera de FIBA 21, además de esas pedazos de equipaciones que, de verdad, lo siento, sé que hay mucha gente que lo ha criticado, pero es que a mí me encantan, llevo toda la vida viendo al Chelsea con una camiseta muy similar, y verle ese 3 ahí de logo, pues la verdad es que me encanta. Chicos, repito, ha sido un vídeo seguramente cortito, o sea, bastante cortito ha tenido que ser, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado un poquito, decidme qué equipo cogeréis vosotros, si es alguno de estos 10, o si en su defecto cogeréis otro, que también puede ser, repito, hay muchísimos equipos y probablemente siga haciendo tops de estos, a mí han sido los 10 que me han resultado más interesantes, indagando un poquito y tal, perdón, en la historia, creo que serían los más, pues eso, los más bonitos. Espero que os haya gustado mucho, espero que os haya ayudado para decidiros, en caso de que vayáis a coger alguno de estos, me gustaría que lo dijerais en los comentarios, y mañana nos vemos con más. Hoy, cuando estoy grabando esto, ha conseguido su primera victoria, ganando también 4-3, ¿contra quién ha jugado? No me acuerdo. Fulham, ¿no? Era el Fulham. ¿Se me ha olvidado?